Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea la damita o el caballero que está viendo este video. Hoy me ha tocado hacer este desayuno. Uy, la Silvia va a hacer un desayuno sin verde. El primer paso para que la comida te salga rica es ponerle muchísimo, muchísimo amor y no estar mal genio. Porque si tú estás mal genio, te va a quedar malo. Al ojo le puse harina de maíz, esta de aquí que ustedes saben cuál es, pero yo no puedo decir qué marca. Le puse también leche, tú en este caso le puedes poner agua o no sé, cola, cerveza, no mentira, eso no. Sal y un poquito de azúcar para realzar el sabor. No sé si el azúcar le realza el sabor. No sé qué hace el azúcar, pero la plena que queda bien rico, ñaña, déjate llevar de mí porque yo no te miento. Tu novio, tu ex, te pueden mentir, pero yo no te miento. Ahora, el secreto para que no salgan duras, porque yo he escuchado unas amigas que me dicen Uy, ñaña, me sale durísimo esas tortillas de maíz. No, hermana, ponle bastante líquido porque esta harina absorbe muchísimo. Entonces le vas a poner mucho líquido y lo que vas a hacer es mezclarla hasta que ya no tengas ningún grumo. La puedes mezclar con la mano, yo la mezclé con eso, la verdad, porque yo ya tengo experiencia. Entonces luego vamos a taparla y la vamos a dejar reposar. Unos 10 minutos y por ahí quiero mandar saludos a la gente de Vinces, bella, preciosa y hermosa. Hoy día la gente de Vinces, mañana quién sabe quién le manda saludos. Miren, después de 10 minutos tiene que quedarte algo así y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer bolitas. Hermano o hermana, ya de ahí usted se va de largo. Puede hacer tortilla de queso, de pollo, de carne, de todo lo que usted quiera. De lo canista, de atún, lo que tú quieras. Puse aceite en el sartén que me le robé a mi mamá y ahora sí, yo lo que hice fue estas tortillas bien finitas porque las quería súper crocantes para lo que voy a hacer. Mira en esa belleza, qué bonito. De ahí, ñaña, ándale tanteando y ya tú le vas dando la vuelta a ver si ya está. Ahora sí, voy a agarrar un tomate y yo como soy loca me gusta pelarlo. Lo pelé y lo hice cuadritos del porte que tú quieras. Ahí no importa si es grande, chiquito, lo que sea porque no es para sofrito. Cuando ya estén las tortillas así doraditas es porque ya están. Si usted ve que yo estoy poniendo las tortillas y que el tomate y que esto y que el otro es porque en ese orden voy haciendo la comida, ñaña. Yo no estoy esperando primero que esté una cosa para hacer la otra. Tiene que hacer rapidita la cocina. Le puse pimienta, sal y un poquito de aceite de oliva, el tomate y ya. Utilice sal de chilintoma, pero usted... Ah, no, esa es sal de cañabera, el de afuera. Ya no sé ni lo que estoy utilizando, hermanos y hermanas. Oye, ahora sí, vas a poner tu tortilla y encima de la tortilla le vas a poner tomate. Una amiga vio lo que estaba desayunando y me dijo, ñaña, ese es un desayuno fit que tú te has hecho. Yo le digo, hermana, esto es un desayuno desesperado y significa no tengo verde en la casa. Eso significa. Agarré un atún que dice tuna creation lemon pepper, atún premium supuestamente. Hermano o hermana, déjate estar comiendo solo arroz con atún, que con atún se puede hacer tantas cosas. Aunque esto es tan sencillo, hermana. Es tortilla, tomate, atún, aguacate encima y más encima ají. ¿Ají qué? Ají seco, jalapeño seco y ya está. Rico como tus besos, mi amor. Ah, este desayuno que está bien fácil. Oye, se apaga.